El tema de las malas liquidaciones, esto lo venimos denunciando durante todo el año. Ustedes pueden recordar también que hace un par de meses también le hicimos un petitorio formal, oficial, desde el sindicato al ministro Carlos Adil para que intercediera. Nosotros decíamos con un equipo técnico de tratar de asesorar al Ministerio de Educación sobre las malas liquidaciones para terminar con el problema de fondos. Ahora llevamos a la BGA, a modo de ejemplo, como hicimos con los provisionales de la empresa antes, que en una oportunidad le brindamos 200 ejemplos de docentes que no cobraban y resultaron ser 1.100. Ahora le llevamos cientos de casos de docentes que no se le depositó el mes de noviembre, que figuraba en cronograma el día viernes. Entonces seguro que van a tratar de buscar una solución y demás, pero no se busca una solución de fondo para el sector docente. Esto por un lado, hay colegas que no le depositaron nada. Otros colegas que le hicieron un depósito parcial que no llega al 10% de sus haberes. Hay otros casos donde se hicieron descuentos indebidos, por ítem que no corresponden. Bueno, y es de nuevo volver a hacer acciones, presentaciones legales. Nosotros le hicimos varias en este sentido y que siempre nos respondían que debíamos certificar a título de qué representatividad nosotros hacíamos ese reclamo. Ahora esperemos que den respuesta, porque ya no tienen esa excusa. Nosotros vamos a ir a buscar, si bien la respuesta inmediata para los cientos de colegas que no han cobrado el mes de noviembre, pero también vamos a ir a exigir que alguien, por favor, ponga un coto a esto. Gracias.